Hola, soy Xavier Andreu. Como sé que muchos usáis las medias móviles como gatillos para entrar a mercado, crearemos un robot que nos avisará mediante una alerta del cruce de las dos medias móviles que vosotros queráis. Crearemos la función onTick. Este será el cuerpo del robot. Pero antes de llenar esto, vamos a crear una función que nombraremos media móvil. Y será llamada desde dentro de onTick cada vez que se necesite obtener algún dato de las medias móviles. A esta función le pasaremos dos parámetros. El primero será la posición que necesitamos obtener para saber si las medias se han cruzado en el pasado. Y el segundo, los periodos que tendrá la media móvil que vamos a crear. Colocaremos double delante de la función, ya que devolveremos un parámetro con decimales. Este será el valor de la media móvil en la posición que le indiquemos. Lo primero será crear un array, donde almacenaremos los datos de la media móvil. Le llamaremos mediaMovilArray. Este array también tiene que ser del tipo double. Ahora rellenaremos el array que habíamos creado con los datos de la media móvil. Para eso usaremos la función copybuffer. El primer parámetro será donde obtendremos los datos para ir rellenando el array. Aquí es donde crearemos la media móvil. Si queréis saber con más detalle cómo crear una media móvil, aquí arriba os dejo un enlace directo al vídeo. Escribimos IMA y empezamos a rellenar los parámetros que nos pide la función. Lo primero será el símbolo actual. Escribiremos barra baja symbol. Para el periodo usaremos null, indicándole que también es el gráfico actual. Aquí viene el parámetro del número de periodos. Este es el valor que le pasaremos a la función mediaMovil. En nuestro caso, usaremos para el cruce las típicas medias de 100 y 200 periodos. Este 0 nos indica el desplazamiento de la media. No usaremos esta propiedad. Con este parámetro le indicamos el método para calcular la media móvil que deseamos. Y el último es el valor que sirve para calcular la media. En nuestro caso, el precio del cierre de la vela. Vamos a continuar rellenando el array con los dos parámetros siguientes. Este es el de la posición de escritura dentro del array. Y este el número del buffer. Como no los usaremos, los dejaremos en 0. Aquí va el número de posiciones que queremos grabar en el array. En nuestro caso, solo necesitaremos tres posiciones. Luego ya explicaré al realizar la comparación dentro de un tick para que usamos solo tres. Recordad siempre que en programación el 0 suele ser la posición 1. El último parámetro es el array, donde vamos a grabar los datos. Ya sabéis, mediaMovilArray. Bien, como último paso, vamos a reordenar el array para facilitarnos la búsqueda de las posiciones. Ya que mql5, cada vez que añade un valor a un array, corre todos los otros valores una posición. Dando como resultado que el primer parámetro acaba siendo el último. Usaremos la función arraySetAsSeries. Y dentro de este le indicaremos el array y el parámetro true. Perfecto, ya solo nos queda devolver el valor que se le pide a esta función. Para eso usaremos return. Y dentro de este colocaremos el valor del array que deseamos devolver. Bien, ahora es el momento de realizar el seguimiento de las medias y comprobar en qué momento ha existido un cruce. Siempre hablo en pasado, ya que podría darse un cruce en el presente, pero la vela aún estaría formándose, dándose el caso que desapareciese este cruce, generando una falsa alarma. Por eso siempre verificaremos una posición anterior a la actual, una vez es seguro que sí o sí ha existido un cruce. Bien, para eso usaremos un IF dentro de ONTIC. Lo primero será comprobar si la media móvil de 100 periodos ha cruzado la de 200 de forma descendente. La comparación sería, la posición 1 de la media de 200 es mayor a la posición 1 de la media de 100. De ser correcta, sabemos que la media de 100 está por debajo de la de 200. Pero nos falta saber si en la posición 2 estaba por encima. Recordar que la posición 0 es la posición actual de la media. Momento presente, la posición 1 es la anterior a la actual. La posición 2 son dos velas por detrás de la actual. Este símbolo significa I, es una condición. Si se pone este carácter es para indicarle que debe cumplir tanto una condición como la otra, para que la condición sea cierta. Es decir, las dos condiciones tienen que ser ciertas a la vez. De ser cierto, crearemos una alerta, indicándole que ha existido un cruce de las dos medias. Bien, ahora queremos saber cuando la media móvil de 100 ha superado la media móvil de 200 de forma ascendente. El método será el mismo, solo deberemos de cambiar estos dos caracteres, que son la forma de hacer la comparación. Vamos a comprobar el funcionamiento en el probador de estrategias. Empezar. Cada vez que se crucen las dos medias, aparecerá un nuevo comentario en el diario. Veamos. Cambia. 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 Como veis, funciona a la perfección. En el probador no van a sonar las alarmas, pero si lo ponéis en el gráfico podréis comprobar como sí que aparece la ventana y el sonido de la alarma. Bien, espero que os ayude en vuestra operativa. Como siempre, si os surgen dudas, solo tenéis que dejar un comentario. En mi canal tenéis más robots que pueden ayudaros. Un saludo y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.